Destacados Rec. Una mirada hacia lo que pasó en la semana. Y tenés que saber. Entre tanta estrivencia. Caos. Voces. Y más voces. Destacados Rec. Alejandro Rossi, exdiputado nacional, actual asesor de su hermano en el Ministerio de Defensa, exsecretario de Seguridad de Jorge Obey, un hombre estrecha, bueno, fue el primer candidato intendente de Santa Fe por el kirchnerismo puro, salió a tuitear una cosa que llamó poderosamente la atención, un tuit que decía, entre los compañeros no usamos la justicia para resolver asuntos internos. Desde 1983. Nunca ocurrió. En lo que se entendió como un fuerte respaldo a Traferri y un fuerte rechazo a la acción de Perotti Zahín contra Traferri. Cuestionable como argumento, digamos. No sé si está bien o está mal ventilar. Yo creo que está bien ventilar judicialmente un delito. El problema es que efectivamente exista la alternativa de inventar delitos o utilizar a la justicia para resolver asuntos internos. Hay algo que faltó y que es lo que hemos discutido cada vez que el gobernador llamaba a los expertos. Había que pensar en el equipo de salud, en el personal de salud, y fundamentalmente sacar la gente a la calle, la gente capacitada para ir a hacer prevención y hacer testeo. Y eso ha sido uno de los déficits de la provincia. Había mucha otra gente que también manifestaba estas cosas del recurso humano, porque no es fácil capacitar recurso humano cualquiera que este sea, enfermeros o médicos, en muy poco tiempo. Hay que tenerlo preparado permanentemente. El Parque Federal, como te dije, es una obra inconclusa. Como tal, tiene distintos aspectos. Por un lado, lo que le falta y que permitiría un mejor uso, por ejemplo, todo el borde sur, el perímetro del parque está incompleto porque le falta el borde sur, que es calle Luciano Torren. Le falta la continuación de la calle Belgrano, o Boulevard Belgrano, como es ahí, hasta conectarla con Martín Zapata para permitir una buena comunicación con Barrio Sargento Cabral, de ida y vuelta. Y después, por ejemplo, falta la vereda oeste, sobre la que tenemos novedades positivas, afortunadamente, para contar sobre este fin de año. Y como grandes obras, digamos, que no son grandes en magnitud en lo que es la escala de la ciudad de Santa Fe, pero sí para este parque en particular. Y el Gran Galpón desmantelado, el Gran Galpón ferroviario abandonado, que es un espacio que nosotros proponemos recuperar como espacio comunitario de usos múltiples. Lo cierto es que el agua comenzó a cotizar en el mercado, mercado futuro, habrá que decirlo así. Sí, sí, no, no inmediato, pero va a cotizar. De Wall Street. Es una noticia pésima, es muy mala noticia. Cuando Wall Street cotiza el petróleo, el oro, también va a cotizar el agua. ¿Cuánto cuesta el litro de agua? Es lo que va a decir. Se trata por ahora de contratos puramente financieros. No requieren, al menos por ahora, entrega física de agua. No tenemos que tener reservas. Así como hay reservas de dólares o reservas de oro, no tenemos que tener reservas de agua para cotizar. Pero se viene, se viene. ¿Por qué lo hacen? Bueno, por escasez. Cuando vos estás a preguntar por qué, los economistas tradicionales te dicen esto va a permitir una mejor gestión del riesgo. Porque si cotiza, vos vas a... A controlar más y a proteger más. El problema es quién controla, a quién controlan y para qué. Lo cierto es que el agua ahora entra en la correlación de oferta-demanda. Tenemos la foto número uno para recordar a Connie en el velorio de Diego. Yo no me acuerdo de eso. No, yo no me acuerdo de esa foto. Pero esto está más que claro. Yo no me acuerdo de esa foto. Más que claro. Son fotos nuevas y no me puede decir que esa es una foto trucada. ¿Usted no tuvo algún episodio similar al de esta época en el año 2008? ¿En el 2008? Y no me acuerdo. 2008 hace 12 años, la verdad, no tengo memoria. Bueno, mire lo que hizo usted en 2008 en San Vicente, cuando estaban llevando los restos de Perón. ¿En San Vicente? Sí, cuando fue el... No, 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 no. ¿Qué hago yo ahí? Esa imagen es terrible. Esa imagen es terrible. Explíqueme qué hace de esta foto, Juan Domingo. ¡No! ¡No! ¡No, me muero! Claramente. No, no, no sabría decirle. No. Perdón, perdón, discúlpeme. ¿Me puede explicar qué hace? Es usted, ¿no? Tengo que decirle que sí. ¿Qué es? ¡Uh! Evidentemente soy yo. No, 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 no Gracias.